¿Qué ha habido raza? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a enseñarles cómo prender una Honda XR 400. Este tema es todo un tabú. Yo de hecho batallé mucho para que alguien me dijera realmente cómo se hacía el encendido de la motocicleta. Ya que cuando recién la compré, una moto anterior, la 250, la más bajita que esta, que es lo mismo, se prende exactamente igual, me dijo el vendedor, dale dos o tres pompazos y luego le das la buena. Y de las primeras veces que lo hice, me regresó el patadón en el chamorro y se me quedó todo marcado. Entonces, ya después viendo tutoriales también en YouTube y todo, se los voy a hacer un poquito más breve para no hacerla tanto de emoción. Me di cuenta cómo está el show. Todo tiene un porqué. O sea, acá en el sistema adentro tiene una explicación. Yo no la sé exactamente, pero sí tiene un proceso aquí en el encendido. Si quieren, vamos a ver cómo está el show. Primero que nada, pues bueno, te subes. Le das... Le das patadas. Ah, mira, aquí ya atoró. Le das hasta arriba. Ya estando arriba, que esté compreso, le dejas así. Ahí se siente un escaloncito. Sintiéndose el escalón, le das otra vez para arriba y va a prender rápido. Otra. Yo me acostumbré después a hacerlo así. Entonces, la hacía y me esperaba mucho rato, perdón. Hasta que sentía el escaloncito, la prendía. Ya después me dijeron el truco que para no esperarte tanto... Mira, si quieres, toma de este lado. De este lado, aquí abajo, tenemos la palanquita para el descompresor. Entonces, este lo vamos a usar justo para... En el momento en que haces el escaloncito, no quedarte como media hora ahí en lo que sientes del escalón. Mira, si quieres, vente del lado de la patada. Presionando el descompresor, le damos dos, tres patadas a que se aguade. Ahora sí, ya agarro compresión. Estando aquí comprimido, le picamos y ahora sí ya. No sé si me expliqué bien, pero realmente es esto. Ya sé, aquí ya está comprimido. Aquí ya está comprimido. Entonces, para yo no tardarme tanto en esperarme a que se sienta el escaloncito, este escalón, a ver, ahí está, ese escalón. Entonces, para no quedarme como 10 segundos, 15 segundos ahí, lo que hacemos es... Aquí ya se siente duro, metes el descompresor, se siente el escalón y das la patada ahora sí. Y te ahorras ese tiempo en estar esperando a que se siente el escaloncito. Entonces, ya te subes. Te subes. Ya se siente maciza. Descompresor. Patada. Entonces, pues básicamente ese es el modo de iniciar con la moto, de encender la valla. Otra. Me bofeé, perdón. Otra. Si le regresa mucho la patada, se los digo por experiencia, porque mi moto pasada hacía eso. Aunque yo hiciera de manera correcta el iniciado, me regresaba la patada muchas de las veces, ahí ya tiene un problema en el motor, ya sea, digo, puede ser el motor, puede ser, este, no sé, en mi caso era el CDI, un aparatito que tiene aquí de eléctrico, un cuadrito negro, este, que quieras que no, pues costaba como 4 mil pesos, entonces ese detallito hacía que regresara la patada. Entonces, ya si te la estás regresando mucho, ya no es detalle tuyo, si es cuestión de la moto, pero primero haz estos pasos que te digo. Haces compresión, ya que esté compreso o comprimido, no sé cómo se diga, le das el escaloncito, vuelves a subir, y ahora sí le das la patada buena. Y ya con eso tiene que encender, si no enciende, pues ahí sí es problema de la moto. Entonces, pues bueno, este fue el video de hoy, raza, espero les haya servido, y estamos en la próxima. Saludos.